Pues vamos a tener unos días entretenidos con el mercedito este ¿Qué le vamos a hacer Mercedes? Y los acoples que me pone la gente, Dios mío En fin, yo me voy a ir a comprar coche así Que barbaridad, que pena, tengo un coche así Bueno, luz ambiental en todas las puertas En los pies Parte trasera Vamos a ver toda la iluminación que le podemos sacar A ver si le podemos sacar algo de iluminación también A la parte donde está la palanca de cambio Incluso donde está la radio El pequeño trozo este de aquí al lado Vamos a ponerle los plazones también que hay que adaptarlos Que me la ha traído el cliente Pues este tiene un punto que alumbra, ¿ves? De fábrica ahí Y es lo que quiere, es el símbolo de Mercedes La ha traído él, evidentemente no le vale Pero lo podemos acoplar trabajando el paño, claro Porque el hueco de esa lámpara es más pequeño del plazón que ha traído él Vamos a adaptárselo Y, aunque parezca mentira Le vamos a hacer toda la iluminación de los bajos del coche Todo alrededor del coche, entero, completo Le vamos a hacer la iluminación de todos los bajos Así que, nada Tenemos dos o tres días de Mercedes Porque esto hay que tratarlo con mucho cariño ¡Alea!